Vamos a provocar que mi familia muera de coraje Uy, puede ser el día en el que me deshereden Porque hoy voy a obligar a toda mi familia a probar estos juguetos Amada, te tocó el día guanero ¿Qué pasó, Misa? ¿Del 1 al 10 cuánto? Amada, te tocó el día guanero Entre sus sabores están tiracha, jalapeño, pimienta cayeme, habanero y carolina griter Sí, sí, yo no sé leer inglés Y tengo miedo Los iba a probar yo sola, pero ¿para qué les miento? Es mejor cuando todo lo puedes hacer en familia Y para esto ya me encuentro yo en camino a ver a mi familia Porque es domingo, hoy todos nos reunimos en la casa de mi abuela Y no creo que estén listos para lo que se viene Espera, ¿estás dispuesta a hacerlo? Yo sí ¿Tú sí? Sí, espérame, espérame, ven Ven para acá, vengan Le unes en contra de mis primeras víctimas A ver, a ver, si quieres ¿Estás seguro que quieres? Yo los voy a sostener Y ahorita vamos a picarle cada uno Y denle like a este video si recuerdan a estos pequeñines ¿Quién le va a picar primero? Yo Ajá, a ver Voltea la cámara ¿Cuál le tocó? Jalapeño Vamos a ver tu reacción aquí Aquí te vas a quedar, ¿eh? Ven, agarra el frijolito verde Acá Voltea por acá No lo estupa Quieres que no perdiera todo A ver, ¿qué te toca? Jalapeño Otra vez Es el verde Se preparó para eso ¿Cuál te tocó? Sí, ¿cuál te tocó? ¡Ey! ¡No le escupas! ¿Qué pasó? Precioso Está mal chingoso A ver, tú, Joana Dosks Jalapeño también No, ajá No, no Yo voy a llevarlo Otra vez Para que tu era esto A ver, esto es todo diferente Sriracha Es el que menos pica A ver Pica Nada Pica ¿No? ¿Nada? Ay, Joana A mí me enchiló ese Venga No, ya me diste No pica Eso es todo diferente Esto es diferente Eso es todo No, pica Te voy a dar Pica Enséñame Que tú eres es valiente que yo de algún lado saqué lo valiente amada te tocó el diablo de miro pero no se puede vomitar no se puede vomitar me hace un fuerte me hace un fuerte me hace un fuerte me hace un fuerte tan chiloso mamá no no las cosas pero muy bien mi mamá vamos con mi papá me ocupo que haga una ruleta es para una tarea en medio donde quiera vamos a ver que le sale pero tiene que comérselo pero no tiene que hacer ningún gesto le tocó es de habanero voy como mi mamá está conectado no tiene que hacer ningún gesto que es eso papá que pasa pica o no pica pica algo esta vivo ya se murió que paso papá papá esta vivo esta bien respira papá esta bueno o no esta bueno esta riquísimo esta hermoso agua hay que agarrar esto no lo haga es tu turno es tu turno de aquí lo giró si de ahí así si te tocó este el carol tienes que probar el que te tocó es este si ese no ya vale si oírelo pero después te lo tienes que tragar al mismo no puedes cambiar si no puedes cambiar no me tocó el chico me tocó el chico Peter Parker si todos se enchilan bien que paso Misa del 1 al 10 cuanto? un 8 un 0 que bonito bigote tía ha llegado su momento no 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 el Misa le dio un 8 no es un 10 no 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 tiene que darle a la ruleta yo le do 1 así le tocó el de habanero es el naranja y también los habaneros están chitos si aquí no hay buenos y malos todos dale a la ruleta el cayenne es ese ese no si tía ese si tía ese lo voy a morder un poquito ok no si están chinos ya no me lo voy a comer si voy a lucir no si se traga el agua traga el agua tía no no tía no yo por ahí no paso tío cojo yo por hacer videos tío tío este no es valiente esas son piñas pero te la voy espérenlo el macho no 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 pero no se movió escucharte nuestra voz venga ¿qué pasó? le dije que le tiraran a la ruleta ay ay de chiloso gusta tía 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 ¿te acuerdas de los frijolitos de la semana pasada? ahora tengo estos son diferentes no son diferentes no 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 denle a la ruleta naranja naranja el de habanero este naranja pruébenlo muérdalo no está bien chiloso no está dulce muérdalo bien pero ese era como de algodón así ¿por qué sabe chiloso? si le tocó mala le tocó mala el corazón dale agua se la anda queriendo pagar el corazón a mi tía no tía mira si quiere yo lo pruebo yo lo voy a probar yo lo voy a probar le voy a dar a la ruleta bien bien por la hora me tocó el más fuerte el Carolina Riff ese me tocó a mi me ha llegado el momento la hora me ha llegado el momento la hora a ver que te gusta el chile hija ahí ese se lo echa a ver si se lo tira ¿quién abre la leche? el agua hecha de la leche de limón el agua con leche mami me ha salido un pulmón pero dígame ¿quién abre la leche como aquí con mi mamá? el que abre un cuatito la abrieron con un pila nomás le dieron un cuchillazo aquí se abre un cuatito así con los dientes ay no me puedo recuperar la verdad yo no puedo tío ¿quieres jugar a una ruleta de dulcecitos? tiene que darle a la ruleta así y escoger el correo déjenme pasar por aquí pongo la contraseña para que me deje abrir le tocó el naranja ese? sí se va a levantar a ver si me gusta el chile nada bueno rico ¿qué sientes? ¿qué sientes? muy chilos ¿está bueno tío? está bueno ¿está bueno eso yo tía? no me voy a traer un chile no 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 ¿qué quiere tía? los taquitos no me los aviento en una y otros cinco tacos y me graban no hasta que vean como me los como bien rápido no así no es el chiste soy el hombre más rápido velocidad soy veloz ¿tú cómo sabes con qué cuate estás hablando? porque tiene una marca en el brazo tiene una marca en el brazo ¿y cuál es el que tiene la marca en el brazo? el isaías el isaías ¿y estás segura que ese es el cuate que es el isaías? creo ¿segura? ¿segura? ¿no sabes? tal vez quiero saber cuál cuate es cuál cuate porque yo no sé cuál cuate es cuál cuate yo no sé diferenciarlos tienen como nueve años en esta vida no sé cuál cuate es el isaías y cuál cuate es el mateo cuate ven ¡Eso fue horrible, fue horrible! porque quiero saber cuál cuate es, cuál cuate eres tú Mateo isaías ¿y cómo sabes que eres mateo y cómo sabes que eres isaías? porque tengo un luna creo que es muy obvio ¿Y estás seguro que por ese lunar tú eres Isaías? No. Sí. ¿Y tú? Mateo. ¿Estás seguro que eres Mateo? Sí, seguro. ¿Seguro? ¿Estás seguro? A lo mejor tu mamá te confundió y te dijo que eras Mateo, pero no eres Mateo. ¿Cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes que eres Isaías? En el brazo. Con eso se diferencian. No prueben estos chiles. Ya, porque están buchonas. Tiene que ponerle cecia ahí y ya. Y se le quita lo buchona. Misael y para Misael. Se ve más bonito si le pusieras cecia. O lo hice también lo hace. ¿No? Sí. El apellido adorna la familia. Es un apellido tan bonito. Aunque digas que no, mentira. ¿Pero por qué pelea conmigo si yo no estoy peleando con usted? Porque me está diciendo, hey, como burlándote que el apellido está muy hermoso. Yo no dije que estuviera feo. Los Guaises somos, todas somos hermosas, mi sobrina. Ya, pero porque es bélica buchona. ¿Qué bélica? Pues que tiene armas. ¿Usted tiene armas? Sí, tengo armas. Sí, tiene armas. ¿Cuál es? Porque tiene armas. Armas de esos no mueran. ¿Entonces cuáles armas? Me defiendo. ¿Cuáles son sus armas? No, mire. Sabes de cuándo. Esa no es una arma. Todos tienen chiles. ¿Está bueno? ¿Qué abuelita? ¿No? No. ¿Tenías que probarle aquí? ¿Qué agarraste? No sabes ni qué agarraste. ¿A qué sabes? Me chiloso. Ah, te gustó el chile, hija. ¿Pero si eso estás bien? Más o menos. Ahí te vas recuperando. ¿Cuál era? Ni yo. Nadie sabe. Plebones y yo ya llegué a casa, gracias a Dios. Estoy en mi hogar dulce hogar, agotada de hacer tantas maldades con mi familia. Pero déjenme saber aquí con subiendo likes si les gustaría ver más videos con mi familia, haciéndoles bromas pequeñamente graciosas. Y también comenten aquí abajo qué bromas les gustaría que seguir haciendo para los próximos videos. Nos vemos hasta la próxima, plebones. Chao, bye. Muy enchilada todavía. Chao. Chao. Chao.